bueno amigos bienvenidos a un vídeo más soy margón blog y pues hoy les traigo ahí va les voy a mostrar un vídeo de una cocina que nosotros finalizamos hace unos días para que ustedes vean pues los trabajos como los hacemos recuerden ahí los que nos quieran seguir en las redes sociales el nombre del negocio es gonzález home así que los que me quieran seguir ahí en la página del negocio se llama gonzález home y lo pueden buscar aquí arribita les voy a dejar el link y la foto de el negocio para que lo busquen en todas las redes sociales y así me puedan ahí seguir todos nuestros trabajos ok bueno como pueden ver aquí está miren la cocina ahí está miren terminada así quedó la cocina esta la terminamos ya hace unos un par de días hoy estamos aquí porque estamos pintando toda la casa entonces ya estoy solo por los cuartos y pues aquí pueden ver la cocina así normalmente quedan las cocinas que nosotros hacemos como pueden ver es calidad garantizada garantizada miren si ustedes por ejemplo acá el cliente tenía una cocina realmente pues deteriorada y pues nosotros aparte de hacer los trabajos pues los rediseñamos si ustedes quieren rediseñar toda su cocina pues nosotros hacemos el diseño y todo y ustedes eligen como termina lo que a ustedes les guste ahí pueden ver miren las molduras molduras ahí están las molduras gabinete recuerden que nosotros hacemos todo nosotros hacemos desde cero todo electricidad, electricidad nueva, plomería nueva, plomería nueva, piso nuevo se arranca el que está, se cambia todo playbook, se pone el wonder board y todo completamente nuevo, el piso miren granito ahí pueden ver la mascota del cliente que se llama oreo ahí anda el pinche oreo y pues ahí pueden ver miren instalamos lo que son todo, todo o sea ustedes simplemente el cliente tiene que pagar y nosotros hacemos todo completamente miren las cocinas miren con su molding todo completamente nuevo miren las estufas todo, todo instalado por nosotros incluso en el canal pueden ver yo tengo un video donde estoy pegando lo que es ese backflash que es el ladrillito que ustedes ven ahí en la pared y también tengo otro video que lo pueden seguir ahí donde estoy poniendo la electricidad ya que la electricidad la hacemos todas nosotros también miren ahí se hizo un open ahí con su molding miren miren todo, todo diseñado por nosotros miren el horno y pueden ver ahí están la llave miren miren todo dependiendo el gusto del cliente uno se lo pone recuerden que todo lo hacemos al gusto del cliente uno nosotros le mostramos las los diseños y ellos eligen pues como quieren que su cocina quede finalizada ahí está el ground molding lo que son las luces como les digo hacemos completamente todo molding, electricidad, plomería, chera prácticamente pues sus cocinas quedan completamente nuevas miren los pisos miren los pisos pisos de cerámica, porcelana el piso que ustedes deseen nosotros se lo instalamos ahí está la comida del Oreo ahí anda el Oreo anda desesperado como que quiere salir por afuera pero no puede pero no puede y pues aquí pueden ver también que nosotros pues como les dije hemos pintado la casa este ahí pueden ver también otro video en el canal donde yo estoy pintando miren pusimos luces nuevas porque todas estas luces no estaban cambiamos luces cambiamos luces pusimos lámparas miren las lámparas pusimos molding hicimos este open esta puerta no estaba aquí era una pared esta puerta antes estaba allá ahí donde ustedes ven la ventana ahí estaba esa puerta entonces ahora la hicimos acá para que la persona tuviera acceso ahí la cocina aprovechar el máximo de la cocina con ese diseño todavía aquí pueden ver que tenemos cosas porque estamos trabajando miren aquí está la otra lámpara que instalamos ya completamente pintado ahí tiene las plantitas la cliente esto también lo rediseñamos como ustedes pueden ver ahí todo eso es rediseñado colocamos esa lámpara ahí y todo completamente rediseñado miren molding nuevo puertas nuevas calefacciones todo lo hacemos nosotros los pisos ahí pues se va a instalar algo así que por eso está marcado así y esta es el área miren ahí pueden ver los molding miren y pues aquí pueden ver que estamos todo pintado miren ahí están completamente nuevas ya pintadas todo lo que es el pasillo y pues ahí está todo pintado miren puertas todo molding calidad de trabajo así que pues ya saben estamos a la orden y ahí lo que me quieren seguir en la página del negocio pues es gonzález home ahí me pueden buscar en las redes sociales y ver todos los trabajos que nosotros hacemos cocinas de lujo apartamentos baños de lujo pintura plomerías lo que ustedes sueñen nosotros se los hacemos calidad garantizada fitness espectaculares y pues aquí andamos por todo New York poniéndolo las mejores cocinas un gran abogado y un gran abogado con un gran abogado alemán con un gran abogado un gran abogado que he abogado hasta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.